hola a todos personas hermosas que te diganme que quisieras de hacer un nuevo vídeo de este juego que les dije que iba bueno que ya traje el canal pero les dije que iba a traerlo en multiplayer con una persona y creo que ahí lo están viendo con quién es esa persona que me dijo que vas a jugar pero recién hasta ahora se ha animado a jugar a residencia saluda al fin de qué manera es aquí es cap winch griegao es cap brin el hombre el hombre es cambridge oscán en niña el niño no haber conocido como el ninja bueno entonces vamos a traerles un gameplay de este juego ahora que ya nos pasamos todo bueno es que si bien que se ha pasado pero es que un día nos dio el ánimo de jugar un pasar tantitas cosas el acto 1 bueno el acto 1 ya lo vieron lo tiene en el canal y ahora nos vamos al acto 2 para todos tu compañero cooperativo nombre y las rechazó a muchísimos jóvenes nobles como aprendiz no sé qué usaba para bloquear recuerda que ese nivel grande se atrapó el cubo en vez de 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 bueno y la verdad no sabemos quién va a leer o bien le estuvo o bien le dio no está todo demasiado tranquilo para unas excavaciones señor hay que nombre y algo había acabado con la cordura de aquellos hombres señores cap witch señor alfons ya señor alfons quiero averiguar qué fue los trabajadores de machinima a qué pasa nombre ahí el señor alfons sí porque el toni ya se volvió de machinima es un vídeo de felicitaciones más que nada no hombre no me encanta tú pero que no te peguen fuera no me pegan pero que no creo que no te peguen hombre tranquilo 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 te lo quito no hombre hay más gente toma ya no me acordaba no los tiraba hacia arriba no sé con dios sí 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 oh ya la realicé ya la hiciste en serio estoy aquí chaval no te pego no le pones no me puedo salir tu tío se muera eh es de TGN tu tío jajajajaja un disparo de rifle malo jajajajaja tranquilo chico que hagan sido el general caíndea va a tener el orden dicen hip hop sembró negro todo pasa en verdad y la gente aplaudiendo así aaaaaaa bravo bravo muerto señor jajaja Vamos a localizar los barracones de la excavación, señor Alphonse. Se lo llevó la calaca. Vienen más gente de estas. Te acuerdas de que no nos pueden pegar porque no nos quitan el combo. Ya, tampoco debes dejarte pegar. Si, ya no me dejo pegar. Pero ya hice el combo. Ah, dices el combo de arriba. Si, el combo de general, no solo el tuyo. Oh, rompió una mesa o que? Tu rompes cosas? Ah, se rompe. Que puta. Salió de escena. Pa' atrás, mira pa' atrás. Ah! Ten cuidado que no te peguen, hombre. Tranqui, tranqui. Están jugando un arma y yo los detengo. Esto no es un arma. Lo que esto tiene no es un arma, hombre. Hombre ahí. Si. No, que es esta cosa de... Es un trapeador. No, es esta cosa de... De gente que desollina a chingereas. Eres el desollinador. Esollinador. Ah, que tengo poder. Yo también ya lo tengo, pero... No, no. No, no te guarde con el jefe. Ya, ya, para los combos. Oh, me hizo. Oh! Se me lo quito. Me quito? Sí, a mí también se me lo quito. ¿Por qué, ah? Vamos a enterrarlo. Creo que ese era el más rápido, ¿no? Lucas Poiler que ya no nos metió en nosotros. Vamos! No! Mi combo es de 50, a ver! Tú, tío, ¿ya? Casi. Me faltaban cuatro golpecitos o tres. Yo apenas llego a 20. Ok, voy aquí. Voy de este lado, hombre. Rápido, señor Afonso. Métase. ¡Prepáralo! ¡Prepáralo! Dice. Entonces imagino de... ¿Qué? Me hice. Dice... Tanto miedo. ¡Wa! ¡Fuego! ¡FIRE! ¡Nombre! ¿Tú lo dices en inglés? ¡FIRE! ¿Eh? ¿No? Entonces... Es que me acuerdo de los robotsitos. Tú no tenías uno que decía... ¡FIRE! 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 Esa era esencial en tu infancia si no... Si no he visto. Me lo hago. ¡FIRE! 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 ¡TUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUDU! Un hombre ahí moviendo el microtos, pero... ¿Moviendo el microt ? ¡Sí! Es que lo tengo el... El mando adelante del microt y ando ahí... Todo... ¡Moviendo! No Solo utilizo... ...ya... Tú, tío. Usted era novato A ver, déjame que lleva Lleva treinta y tanto Está pichoncín Lleva treinta y tanto Pichoncín, pichoncín Quiero Está pichon Vamos ¿Cómo se utilizaba el poder? Con, no sé, le presione Ah, la X No, la B No, no sé qué presione, la verdad Creo que eran dos botones juntos Sí, creo que eran los gatillos, no, los joysticks Los gatillos, los joysticks No, 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 es la B y la X La B y la A Es que me confundo con La X me confundí Del banda de Play O sea, la A y la B Dale, papá, dale O la Y y la B, creo No sé, yo presione Yo solo presione y ya Ya salió Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, atrás Se refue El diseño del escarab... Puta, ya le metí un golpe al micro El vacra, señor, dice Una ciudad tan maldita que quedó enterrada en tu casa Me recuerda a Coventry A Coventry A Coventry No, Coventry, hombre Coventry, Soventry Inguis, Pequinguis, no muy Pequinguis Pero que no te peguen, Alfa, yo te dije Nunca se le pega al señor Alphonse El señor Alphonse ¿Qué dice? Run Run, bitch ¿Tú, Alfa, ya te pegaron? Otra vez Cielo Es que hay un tipo que se llama Tony Que no ayuda ¿Qué dice? Mira que yo estoy matando aquí, Dios Los reales mandan a volar Yeah Es que dale a la B cuando te van a pegar Yo se los agarro Oh, viste Oh, my God No te acordabas Llegamos con 20 estrellas Ahora no vamos con nada Sí, ya Oh, viste A tu buque A tu buque Men, me están pegando ¿Pero por qué? Tío, te ayudo No sé Están pegue y pegue Oh, conseguí eso It's coming, dice Uh, aquí era para usarlo Tío, ese Ahí está, usa Usa el tuyo, usa el tuyo Vamos a botar el grande test Vamos, se utiliza ¿Ya ves? Ah, ahí voy Pégale, pégale, pégale Ah, pero es que este puto se queda así Y encima nos quitan puntos, ¿sabes? Tú, tío Se pegó a ti, ¿no? ¿Tú, al fondo? Pégale, pégale, pégale ¿Por qué? ¿Por qué no hablas? Es que Estoy Dándole duro al botón Toma leí Ah, pégale, pégale, pégale Tío, tío Toma, 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 toma Uh Dale, dale Dale, dale Uh Tú, tío, acá hay mucho No, 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 no Tranquilo, tranquilo No Toma Toma Toma, otro más Hombre, ahí, Alfonso, ahí Con todos Dale, dale Es que ese tío Se queda así Y, y, y Ahí está, ahí, ahí, ahí Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Cómo se murió? ¿Me pegaste? Sí El rey te está esperando a la ciudad Y al final, no sé qué Y se nos está esperando a la ciudad Y el rey Y tú La realeza, eh Tendría que haberme puesto la gorra buena Ay, no, hombre De hecho, señor Alfong No tendríamos que hacerlos esperar Vámonos Ah, que te haga falta Claro, el, el bonus Ah, no Estos negros que se mueren de golpe Hombre, ahí Dale, dale Dale, calor ¿Cuántas hacemos, de verdad? 38 Hombre, ahí Uy, 800 800 Me gané 5 estrellas Lo dos hicimos Ah, pero tú fuiste Ah, que forro Tú fuiste la actor estrella Ya sabes Tú, qué mala gente ¿Por qué? Dale, dale, dale Dale, dale No, vale Chalfons Vamos a la tercera Oh, dejamos así No sé Veas que son bastantes Mira Tu tío, ¿qué hice? Cambiaste de Típico de Steam Acto Ah, tú saliste de Steam Sí, no sé por qué Se me salió Ok, ya está ¿Parecerá este foto? Sí, sí No importa Bueno No estoy seguro Si dejarlo aquí Exactamente Y luego decimos ¿Qué? ¿Se perdió? ¿Te fuiste? Sí Bueno, entonces Lo vamos a dejar aquí Espero que les haya gustado Un like Un comentario Suscribirse Favoritos Se agradece mucho No, a mí me regalas Uno dorito Ya estoy Y No sé Díganme si les ha gustado Si no les ha gustado Para traer otra cosa En todo caso No lo sé Pero bueno No sé ¿Poco más? ¿Algo que decir? No Dale Bueno Espero que les haya gustado Mucho el video Saludos Tienes mi cara Un saludo Y Chao Chao